La muerte no existe. La gente solo muere cuando se la olvida. Padre, ¿qué hace aquí? El padre Lucas ha venido para hablar con nosotros, para saber cómo estamos. Hola, Pablo. Imagino por lo que estáis pasando. Y vengo a ofreceros el apoyo y el consuelo de la palabra de Dios. Si no le importa, me gustaría quedarme a solos con mi familia. Así que, padre, perdón nuestros pecados y váyase. Pablo, no seas desagradable con el padre Lucas. ¡Discúlpete ahora mismo! Está bien, está bien. Perdóname, padre. Y ahora, para darme la solución, voy a tener que ir al infierno. ¡Pablo! El infierno no es un lugar. Es un estado de ánimo. Venga, no me joda. Marta, tengo que irme ya. Solo quiero que piensen que el duelo en sí mismo ya es una medicina. ¿En serio, padre? Parece una frase para una camiseta. Sería de oro, haga mi caso. Venga, te acompaña hasta la puerta. Marta, Tomás, que sepan que las puertas de la iglesia siempre están abiertas y lo necesitan. Muchas gracias, padre. No vuelvo a pisar esta casa. No creo que tenga nada que ver con mi familia. Pablo, tranquilízate. No sé, ya está en los que... Yo solo quería volverte a ver. ¿Por qué no vienes mañana a verme y hablamos tranquilamente, como hacíamos antes? ¿Como hacíamos antes? Mira, padre. Que yo se acabo. Y ahora soy un blanco fácil. ¿Por qué me hablas así? Siempre te trate con mucho cariño. Demasiado. Nunca hice nada en contra de tu voluntad. Además, creo que un corzal que te gustaba. ¿Que te gustaba? ¿Creí que me gustaba, padre? Solo era un niño. Debí denunciarlo cuanto pude. Si no lo hice fue porque pensé que mis abuelos no me creerían. Me callé para no tener problemas. Fuera de mi vista. No quiero volver a verlo por aquí. Yo nunca te he olvidado, Pablo. Siempre te he querido mucho. Se aprovechó de la ingenuidad de un niño. Pero mírate. Él te ha dicho un hombre. Nunca ha podido olvidar lo que me hizo. Manos en mi cuerpo. Solente en mi boca. El dolor que me producía. Aquello fueron juegos inocentes. Sin ninguna importancia. Poder ser en el infierno, padre. Todavía puedo acabar con usted y denunciarlo. Sabes que no me pasará nada. Me trasladarán a otro adiós y sí, sí, ya está. No soy el único. Fuera de mi vista. Nunca me olvides, Pablo. Yo no lo hago. No soy el único. No soy el único. No soy el único. No soy el único. No soy el único.